Tenemos lista la terminal Fasor, vamos a encenderla y esperemos aquí a que termine de cargar la aplicación. El problema que estaba presentando eran los botones que no estaban funcionando bien. Ya se le hizo mantenimiento, empieza y pruebas para su funcionamiento. Ahora esperamos a que termine de cargar la aplicación. ¡Vamos! Bueno, acá, a ver si lo podemos hacer aclarar más. El problema que estaba presentando era con estos botones, entonces ahí como vemos los estaba empezando a seleccionar. Y podemos entrar a la parte de configuración, a las de alarma, al del sistema, todas las opciones que estamos seleccionando están funcionando. Entonces ya está lista para hacer pruebas en planta. Gracias. Gracias.